La verdad que muy bien, la estamos pasando súper bien, es un show maravilloso el que se vive aquí en Rock en la Casa. Otra vez la cultura del rock puede vivir acá en Rock en la Casa, vibrarlo, cantarlo. Las bandas de toda la provincia, bandas nacionales, bandas internacionales, nos traen una vez más un show maravilloso. Y acompañado por una celebridad, ¿o no? Sin dudas. La gran Lore Toso que nos hemos encontrado este año, la verdad que nos ha hecho pasarlo súper bien. Bueno, estamos divirtiendo un montón la transmisión, estamos compartiendo un montón de cosas y tenemos una transición de la seriedad a la alegría permanente. Venimos trabajando mucho con una alegría enorme porque el reencuentro me parece que es lo esencial. Creo que el momento del reencuentro, la posibilidad de estar todos juntos otra vez, de sentir que la música nos vuelve a reunir, es lo que nos da la felicidad que hoy nos tiene a todos aquí, vibrando y esperando cada una de las bandas que se suben al escenario. Así que vamos por una edición fantástica y yo creo que esto va creciendo. Estuvimos en la uno, estuvimos en la dos, venimos a la tercera y todo crece, día a día crece. Así que felices. A mí me parece que es una apuesta fabulosa, me parece sobre todo central el hecho de la oportunidad que se le da a las bandas provinciales, la posibilidad de tocar en un escenario tal y como los escenarios que toca cualquier banda de cualquier lugar del mundo, me atrevería a decir, después de haber ido a ver conciertos internacionales, de haber estado recorriendo festivales en otros lugares del país y del mundo. Por eso, uno sabe que la calidad artística y la calidad técnica, la calidad humana está por sobre todo lo alto y nada para envidiarle a ningún otro festival de este planeta, te diría. Por supuesto que hay festivales internacionales mega donde se despliegan pantallas increíbles, pero este festival está con la precisión que necesita cualquier banda y es una felicidad enorme el hecho de que la oportunidad primera esté para las bandas provinciales. Te lo dicen todos, lo dicen los propios Rolling Stones, se grabaron en creo que uno de los únicos documentales donde la gente es protagonista, que es el OLE Tour, basándose en el ole 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 Rolling Stones, cantándoles a ellos. Bueno, esto es parte de lo que genera la Argentina. Ocurrió que la gente de ACDC grabó su DVD más importante en la Argentina, en el estadio de River, con las vinchitas y todo el merchandising que se encendía con esos cuernitos rojos. Digo, suceden cosas muy, muy impresionantes en nuestro país, por eso las bandas vuelven. Y me parece que el crecimiento de la base hacia la superficie hace que no solamente las bandas provinciales tengan la oportunidad, sino también que las bandas nacionales puedan ver lo que se desarrolla como arte aquí en la provincia de San Luis. Así que, todo para ganar. Con Pablo ya habíamos trabajado en la edición anterior, habíamos estado trabajando puertas afuera del festival, con él haciendo las notas entre el público. Ahora nos toca compartir estas entrevistas y la verdad que es un placer. Siempre es un placer trabajar con gente que ama lo que hace y siempre es un placer trabajar con gente que además ama el arte y ama la música, que es lo que nos convoca hoy acá. Así que, mejor no podía haber sido. El primer día más de 15.000, al ser más de 20.000, hoy esperamos números similares. Entonces, imaginamos el sábado, teniendo en cuenta que el domingo es día donde nadie trabaja, donde están más relajados, esperamos superar las 30.000 personas para hacer el cierre del tercer festival de una cuarta noche, que la verdad que trae muchas expectativas. Todos celebrando la posibilidad de que se empiece a armar el rumor de que va a haber una cuarta edición, así que estamos felices, ya lo empezamos a generar desde acá también. Y por otro lado, una celebración que es la de encontrarse con grandes amigos. Hacía dos años que no podíamos darnos abrazos, que no podíamos, aunque sea un puñito, digo, si estamos ahí queriendo cuidarnos todavía, pero con grandes amigos de la música. Y esta es una oportunidad tan iniciática para mí como para muchos otros, que han venido como primer festival en su año, en el año de las aperturas, aquí a San Luis y a la Casa de la Música, para compartir este rock en la casa. Así que, más feliz no puedo estar. No sé que es casi seguro que el año que viene nos encontramos. Probablemente, si me preguntás de 0 a 100, yo cierro en un 80. Ahí está. Ah, ¿vos? ¿Te dejas apostar 90? Dale, vamos. Vamos, 80 y 90, cerralo ahí.